Todo el fin de semana trabajando en esto, ay me dio un changallito, señoras y señores aquí comienza Registros Audiovisuales del Globo Terráneo que parecen mentiras, pero que son de la vida real Hoy señoras y señores, porque usted lo pidió, porque usted me dijo por favor esta sección es la que queremos Hoy especial de los peores covers del mundo, los peores de los peores Entiendes que no estuviste Cata, hicimos los mejores covers, cuando los covers superan a la versión original Estuvo muy bueno, estuvo de lujo, Cata fue el mejor de todos los registros audiovisuales del Globo Terráneo Que parecen mentiras, pero que son de la vida real, me pareciste hasta el nombre Voy a revivirlo, voy a revivirlo a través de YouTube Pero por eso yo dije, bueno, vimos los mejores y ahora vamos a ver los peores de los peores covers Recordamos a nuestros televidentes que un cover sería un artista que toma una canción original Y la canta, quizás intenta hacerlo igual o le da una adaptación también, intenta cambiar un par de cosas, un tonito, qué sé yo O lo acomoda a su registro vocal Ya, pero también hay que recordar a la gente que esto no es basado en lo que Yanca piensa No, 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 aquí hay un estudio científico Exacto, hay un estudio científico Que lo avala Efectivamente Y está bien aclararlo porque la gente se puede confundir, puede decir, oye no, esto es por el gusto de Yancarlo No, esto es, hay ciencia detrás, señora Aquí hay ciencia, exactamente, así que vamos a revisar, atención, los peores covers del mundo Del mundo mundial, hay muchos, ¿ah? Ya Pero no puedo traerlos todos, pero aquí hice una selección de los que más me llamaron la atención ¿Y qué pasa si hay alguien en la casa que dice, yo me acordé de este cover, lo encuentro malísimo y quisiera que lo mencionen? Lo pueden hacer, lo escriben a través de nuestro WhatsApp, ningún problema O por nuestras redes sociales nos hacen ahí un hashtag, tú que eres son matinal Y colocan hoy este cover que yo encuentro que es el horrible, el más horrible de los horribles Y los comparto Malazo Primero los voy a invitar a que puedan escuchar la canción original Esta es la primera, esta es la canción original y luego vemos el cover, mira, atención Escuchémosla Esta canción, yo sé que usted va a decir, es un temazo, ¿no? Es una canción icónica, de alguna manera Logra posicionar a The Beatles como uno de los grandes artistas, una de las grandes bandas Y A.Ju, que fue escrita por George Harrison, también marca bonito porque es un éxito rotundo de aquellos años Pero a alguien se le ocurrió hacer un cover de esta canción y ustedes dos no van a creer quiénes son ¿En serio? Sí No lo conocemos Quítame la canción original Tiene que ser muy valiente el que haya decidido hacer un cover de esta canción Fueron muy valientes Fueron varios Y usted se va a caer de popín, mire, atención Ve a este registro y escúchenlo Y usted me dice, esto no puede ser Pero ponga el video, ponga el video para que no veamos ¿Qué, qué, qué? ¿Lo escuchas quién es o no? Me suena a conocida esa voz ¡Chayán! ¿Qué? No, hoy en español Con mi chayán no voy a casa Pero mira, escucha ¿Sabes qué? Después se suma este cover Usted lo va a escuchar ahora No te puedo creer No, Ricky Martin y Chayán haciendo un cover de Hey You Yo digo que esto es uno de los peores covers de la historia de la música No prendió Gracias Chayán, gracias Ricky Martin por arruinarnos la música No, lo siento, tienen tremenda voz Hermosa la voz de Chayán ahí, pero... No No, no No, no Como dirían por ahí No mames No mames A mí me pasan cosas, claro, cuando se nota que el inglés no es nativo Pero al menos yo escucho que Elmer Figueroa lo hace muy bien Ah, pero ¿qué es español? Ricky Martin, algo me pasa con... Ah, cierto Hay otras personas Hay más Y son en español ¿Quién más? Pero la traducción... Ponga la carátula para que vean quién es la que está cantando Si una canción, yo originalmente la conozco en inglés La traducción al español me suena como... No, una versión... Yuri, mira Yuri Yuri cantando No me gusta Un cover de Hate U Gracias Yuri Magneto Gracias Magneto Gracias Ricky Martin Gracias Chayán Por arruinar una pieza musical magnífica Si se podía hacer mal, ustedes lo pusieron a hacer mucho peor Gracias ¿Te imaginas este video le llegue a Ricky Martin? Peor del cover Yo creo que Ricky Martin debe saber de qué ha hecho... Hizo uno de los peores covers de la historia ¿Qué dirá? Es cierto que ayer roja Ahí no lo conozco Ian Chester Bueno, pero... No lo conocieron porque lo primero que hizo fue este cover Nunca más salió a la luz Nunca más salió de su casa, no Es difícil hacer un cover sobre todo un grupo tan emblemático como los Beatles Que te quede bueno si ya la canción es un éxito Es muy difícil Es difícil Y por eso en este momento que estamos reproduciendo este cover George Harrison debe estar revolcándose en su tumba Intentando salir a... A matarnos, digamos A hacer justicia Vamos con la siguiente Ya, pero momento Ahí es la clara prueba de que no es que a Ian Canna nada más no le gustó Ni estábamos enterados de esa canción Tal vez ustedes sí, tal vez no Pero mucha repercusión no tuvo Nada, nada, nada No logró que la gente hable de ella No, no, no Yo creo que los productores que dijeron Oye, ¿por qué no hacían un cover de you? ¡Qué buena! Oye, pero ¿cómo? Ricky Martin dijo no pasa nada Y Chayanne dijo Invítame a Magneto ¿Dónde está? No, no Así que gracias Magneto Gracias Yuri Gracias Chayanne Gracias Elmer Figueroa Gracias Ricky Martin por arruinarnos la música Muy amables Igual nos amamos Sí No, sigan cantando sus canciones Sus canciones Sí, sigan cantando sus canciones Vamos con el siguiente Yo los quiero invitar Las quiero ustedes invitar Y ustedes en su casa A que escuchen A que escuchen Atención La siguiente canción original Y podamos opinar sobre ella Si es que les gusta Si no Mira, atención Ponga atención Ah, ya Sí, ¿no? Un súper clásico, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Estamos hablando del gran clásico Del clásico de los prisioneros Vamos a los 80, ¿verdad? La década de los 80 ¿Usted me creería que esta canción fue arruinada por alguien? No te puedo creer Y por alguien chileno también No te puedo creer Es icónica esta canción Uno diría Oye, pero crees que alguien de otro país haya gustado la canción Y vamos a intentar hacer algo Alguien chileno dijo Quiero arruinar una canción Y la voy a arruinar aún más Ay, qué valiente Usted, qué valiente Y esta canción es icónica ¿Está? Esta canción es icónica Sí, claro Y si poder mostrar una versión Tratando de ser lo más respetuoso Respetuosa posible Igualmente no va a sonar Como esta canción Bueno, atención Porque lo que usted dice es muy cierto Ahora, hubo una persona que se atrevió Ni Judas se había atreviado a tanto Y dijo Voy a hacer una especie de Una especie de Homenaje Claro A los prisioneros Y salió Algo como esto Y ponga las imágenes Por favor, señor director Porque esto sí que es algo que yo Y después lo borramos de YouTube Atención Pero como en una Ya viene No No El negro piñera Hizo una versión Donde los hombres Lo que usted está Intentando hacer un Pequeño tributo El cual no le salió Para nada bien La voz de Bocita Con un poquito de cumbia ¿Dónde está un poco, no? Una cumbia chalaca Bien raro Y particular Lo que me llama la atención Es el videoclip Que dice el negro piñera No, es un video que está en YouTube Pero es una Seguro piñera Pero si no Yo decía ¿Por qué? ¿Qué es de dinero? ¿Qué relación tiene con dos prisioneros? Que se dio nada Y sale Mira ahí Enero que le está Internacional Ahí con varios artistas De su poco negra Con Francisco Pero este cover Señoras y señores El señor Miguel Negro Piñera Es lo peor Si ha hecho cosas malas Eso es lo peor Que ha hecho Negro Piñera Lo peor ¡Va burri! No se salió la burri Una burri En los ocho Yo me hiciera saber ¿Qué dijeron los prisioneros Cuando escucharon esta versión? ¿Qué dijeron los prisioneros Cuando escucharon esta versión? No sé Yo creo que no No sé No creo que les haya gustado Se separaron por esto Esto fue la culpa de Negro Piñera En su cover No, está fuerte No, no Descontextualizó la canción Claro Y es difícil sobre todo Cambiarlo de género Ya darle una versión Dentro del mismo género Puede ser un homenaje Pero aquí Fue un castigo Bueno, Miguel Negro Piñera Te queremos agradecer Por nada Porque esta canción Es horrible este cover Y fue este Homenaje Sentido de homenaje De Negro Piñera Con la voz de los ochenta Uno de los peores Cover De la historia De la música Sí, está mal La Negro Piñera Está malita, ¿no? Está malita Está malita Él tiene una canción propia Que es buena Que no me puedo acordar ahora La luna Eso Esa es buena Pero es de él Claro, propia De su autoría Que entiendo Pero está No, horrible Así que bueno Queremos decirle al Negro Piñera Que esta es la peor canción Que ha hecho usted en su vida Que ha hecho un cover Malísimo Y está aquí en este ranking Vamos con la otra Yo creo que ustedes Puedan escuchar la siguiente canción A ustedes Me gusta encantado Que Karim Hues estado presente Pero ya viene Va a votar en el siguiente bloque Pero es porque es un artista Que a él le encanta Claro Así que Y de hecho Seleccioné esta canción Exclusivamente por él La versión original Ojalá que la esté viendo ahí abajo Atención con esta canción Esta es la original Por supuesto Mire, pongale atención Escúchela 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 Bueno, ahí está Y véala A ver Con una introducción De cuatro minutos Madona Pero Clásico Como una de las grandes artistas Del pop Sí Siendo muy joven también Por supuesto La letra de la canción Muy guapa Una canción Claro La letra también es muy llamativa Muy poderosa Para esa época sobre todo El look de Madonna También ha sido Hasta muchas veces Imitado ¿Cierto? En esta canción Es uno de los looks más Icónicos Imitados Más recordados Pero jamás Igualada Exactamente La Quiroga Hay que decir La Quiroga Pero aunque ustedes no lo crean Hubo alguien Que dijo Yo voy a hacer esta canción Que valiente Y yo la voy a hacer espectacular Y los productores de esa artista Dejó Haz esta canción Porque te va a ir espectacularmente bien Y esto es lo que sucedió Este es el resultado Pero véalo Y después opinamos Véalo Hacer un cover de Madonna Tienes que ser muy valiente ¿Quién? ¿Quién fue tan osado? ¿Qué es eso? ¿Julio? Mira, iPhone 6 No Wendy Zulka ¿Usted lo puede creer? No te puedo creer ¿Cómo estás? No había escuchado Voy a estar muy atenta Con este cover Atenta Silencio y escuchemos Miren Sentía que algo iba a pasar Me preocupaba no estar bien No, no, no Te busqué dentro de mí Hasta que te encontré ¡Malísima! ¡Horrible! Más lentita Más lentita también, ¿no? ¿Quieres escuchar el coro? Yo ahora que estoy esperando Justamente eso A mí lo que me da pena Un poco ¿Qué te da pena? La brillante como un rubín ¿Qué te da pena? Me gustas así No, Wendy Like a bird Ya El Spanglish no, Wendy Oye, a mí lo que me da pena Es que hay una producción igual Se nota que hay una producción Se nota que hay Cámaras, digamos De alto nivel Hay un trabajo Y hay unas lucas invertidas en esto Es que ella dijo Voy a cantar esta canción En una fogata Sin proviso Ella lo grabó Se hizo un videoclip Con esta canción De la gran Madonna Like a bird Y empieza a ponerse más bailable ¿O no? La verdad La agregaron un poco más ahí Sí No sé No sé Lo único que yo sé Es que hasta el momento Por lo menos Madonna No se ha enterado De esta canción Menos malo Si no Es que un escándalo Pero Wendy Zulka Se atrevió Y cuando uno se atreve A veces resulta Y a veces no resulta Pero uno siempre aprende Pero uno se queda Wendy Zulka Aprendió muchísimo Que esto no se hace No lo haga nunca Pero es cierto Que hay que valorar La producción No solo musical De vestuario De maquillaje Etcétera Los músicos también Que la acompañaron En la sesión Pero lo que yo Si no estoy de acuerdo Es el spanglish Porque Olazo es todo en inglés Olazo es todo en español Pero Los versos Y las estrofas En español Y el coro en inglés Me chocan Pero puede pasar De que a lo mejor En el coro Era más pegadizo Que cantarlo en inglés Que en español Porque en inglés Es el más conocido ¿No? Pero Pero Si se la comentan Dice los dos Dice Like a virgin Y después dice Como virgen Me sentí Ah Verdad Lo dice Y le estoy prestando Atención Total Gracias por eso Pero si le respetamos Mucho a Wendy Sur No Yo la respeto Yo sí Esto es una ¿Cómo lo puedo decir Para que no se vea tan fuerte? Asquerosidad Pero tiene canciones propias También muy buenas Cerveza Cerveza Esa es buena Un éxito Y la tetita también También Pero eso ya Eso pasó Que en el pasado Sacó una canción Con jefe También muy 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 buena A su jefe A su jefe Perdón no Con jefe Ella se hace la colaboración Le dedicó una canción A su jefe Como Shakira A con jefe Claro Muy buena Claro El videoclip Lo hicieron en La Paz Sí claro Que sí No tiene una carrera Una gran trayectoria Wendy Sur Partió chiquita Y un par de caídas Como esta ¿No? Yo le voy a mandar un mensaje A Wendy Sur Que yo le voy a decir A usted Wendy Sur Por favor No lo haga nunca Nunca más No haga eso No lo haga No lo haga Horrible Muy mala Ay chita No Sí Y le vamos a contar A Madonna Se va a enojar a Madonna Vamos con la siguiente La siguiente Que a mí le va a sorprender mucho Estamos revisando Los peores covers del mundo De la historia de la música Antes de Cristo Vamos a ver Imagínate Esta canción Usted puede creer Que existe un cover Esta canción No te puedo creer Se puede Se puede Se puede Claro Porque es el gran George Michael Con esta canción Que de hecho Sonó en otro espacio Con una de las canciones Más sensuales También Ah Es uno de los rankings Que existe Sí Sí Una de las canciones Más sensuales Del mundo Del mundo Claro Curiosamente A alguien Se le ocurrió Decir Vamos a hacer un cover De esto No De Careless Bueno A usted le gusta George Michael Sí También es un ícone De la música mundial Fíjate que había un niño Un niño prodigio Del canto Que desde muy pequeño Empezó a cantar Un estilo en particular De música Y cuando era más o menos Como entre adolescente Y entrando como a la adultez Un productor Un sabio productor Le dijo No hagas esto De este estilo No quiero decirle estilo Porque van a agachar Entonces no hagas este estilo Y por qué no pruebas un poco Con el pop La balada Tengo una canción Para ti Entonces ¿Por qué no hagas el cover De esta canción De George Michael? Qué buen punto ¿Qué dices? Porque a veces no es culpa Del artista A veces no es culpa Del artista Más aún Digamos En el caso de Wendy Sur Que la vemos jovencita Tal vez alguien le dijo Uy la vas a romper Con esto Qué mal amigo Y quizás es un productor Muy destacado Que quizás hizo popular A muchos artistas Y quizás Claro Ella de chiquita O este mismo Digamos artista Que vamos a conocer Bueno si te lo dice Un productor Tan destacado BBC Porque va a ser un hitazo Bueno yo les quiero contar Hizo esta canción Y yo creo que esta canción Fue el punto de inflexión De decir Mejor si yo con el estilo Que tengo Atención con este cover De esta canción De George Michael Con este artista Usted no lo va a creer Esto es real Parece mentira Pero es la vida real Atención El mismísimo Pedro Fernández No Esta canción Ay los gritos De mujeres En español Se llama Absurda coincidencia Perdón Confidencia Absurda confidencia Desde el año 1985 Hay canciones Que tienen muy linda Traducción al español Pero esta Suena muy Muy mal Volveré a bailar ¿Viste? 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 Este joven Pedro Fernández Intenta incursionar En el mundo Del pop Haciendo este cover Que le sale Horrible Es que todo es nuevo Hasta el video Mira las modelos Ahí Las bailarinas Y tú solo Párate ahí Y Es una presencia Es activo Pero ni siquiera Porque están ahí Medio que ya ¿Y ahora qué hago? Mira Una sentada Haces como Menéate Mené a tus cáteras Mira, ahora Yo creo que una de las peores decisiones Que ha tomado Pedro Fernández Ha sido cantar esta canción Maldísimo Lo prefiero Si te vienen a contar Lo prefiero mil veces en eso En ese género Ahora Como le estaba contando Desde chiquitito Pedro Fernández Fue un niño prodigio De la música Con cortes mexicanos Con esto de Digamos No, de la ranchera Sino que finalmente Mariachi Mariachi Exactamente Entonces Tenía una Una carrera prometedora Pero creo que quisieron darle un cambio En su estilo musical Y dijeron Hacete este cover La cosa que salió Horrible De malo Pésimo Malo Y de ahí en adelante Dijeron No Vos vale con él Quédate con lo tuyo Quédate con lo tuyo Quédate con lo tuyo Quédate con lo tuyo Víjate con los pantalones apretados Y sigue cantando Ahí De la música mexicana Muy malo Pedro Fernández Esto es lo peor Muy bien Hasta aquí terminamos Tengo un bonus track Yo creo que este bonus track Me alcanza el tiempo Me alcanza el tiempo Aquí si yo Si ya les sorprendió las otras Esta les va a sorprender mucho más Primero quisiera que escuchara la canción original Y después imaginemos Quién podría haber sido Que hizo el cover de esta canción Atención con la canción original Y es un clásico O sea un exitazo Más que clásico ¿Esta? Ajá Black Eyed Peas I got a feeling Exacto ¿Tú puedes imaginar Que alguien haya hecho un cover de esta canción? No, no, no ¿La conoces no? No, la canción sí ¿Usted la conoce en su casa? Sí, claro Alguien de Black Eyed Peas Black Eyed Peas ¿Quién era con alguien más o no? Estaba solito Black Eyed Peas Esta te digo enseguida No, no tengo que Solo con Black Eyed Peas Solo Black Eyed Peas Claro No, ¿y en español? No sé, no sé, no sé Ay, no, en español no Qué buena canción, ¿no? Una muy buena canción Seguro que esta canción la coloca en un disco En cualquier lado, en la fiesta Uno la canta igual La baila Porque es éxito de éxito Y es pegajosa Bueno Un grupo ha osado De hacer un cover de esta canción En español Uno de los peores covers del mundo De la música El mundo de la música Y está aquí en el bonus track De esta tremenda sección Atención con la gente Que hizo este cover Yo realmente Yo lo A mí me da vergüenza Yo quisiera Yo me voy a ir de acá ¿Qué estás pensando? Atención con el cover ¿Y en español dices? Ay, no Ya empezamos mal ¿Qué? ¿Quién es? ¡No! ¿Quién es? ¿Quién es? Se llaman calor norteño Y según este cover Le titularon Tengo un sentimiento Originalos de Tijuana Con un estilo particular Los chiquillos incluyen Por supuesto No, aquí se pone peor De lo que vos digas Que nada Peor No ¿Qué voy a hacer? Ay, ay, ay Bueno, el video clip Tiene camionetas gigantes Una voz gangosa Palabras como pistear Lana Cotorrear Muy clásicas De México, por cierto Voy a loquear Lana Todo eso, ¿no? Además de escenas De un montón de hombres Y mujeres que están Dentro de una fiesta Donde el alcohol Es invitado De honor ¿Ah? Videos originales Muy únicos Mexicanos Pero ahí vemos Que es un grupo No de una persona De varias Como nadie dijo ¿Sabes qué? Esto no va Esto no va Quizás esto no resulte Oye, pero mire Ahí vemos a Gisemia Están bailando ya Están bailando Con Jorjito La música norte O sea, igual Es pegajosa Yo creo que es muy pegajosa Señoras y señores No saben lo que está pasando Detrás de cámaras Están todos bailando Están todos acorotados Pegó esta canción Gustó El canal Me encanta como así, ¿no? Están en este ranking Señoras y señores Calor norteño Esto usted ha hecho El peor cover del mundo De la historia de la música Nunca más No lo haga nunca más O si no estará aquí otra vez Nuestro ranking Yo diría Un ranking de mierda Oye, pero me gustó la selección Un aplauso para Giancarlo Santáñero Que se quedó hasta las tantas de la madrugada Para venir y mostrarnos Esto que estuvo bueno Y con esto Hay un saludo parecido Sí, gracias a la gente Vamos a leer un saludo Que nos acaba de llegar Vía WhatsApp Ya saben, siempre pueden mandarnos Sus mensajitos Dice Buenos días Hermosas panelistas Saludos Luis Andrés Desde Puente Alto Muchas gracias Muchas gracias Y con este saludo Cerramos esta sección maravillosa Que se llama Registros audiovisuales Del globo terráqueo Que parecen mentiras Pero que son De la vida real Especial los peores covers del mundo Gracias por estar ahí Tenemos el programa Esta mañana será grandiosa Esta mañana será grandiosa Tengo un sentimiento Ya volvemos con mucho más Aquí en tu conexión matinal Porque de que va a estar bueno este lunes Va a estar buenísimo Por el 14.1 ¿Qué pasa? Pueden colocarla Pueden colocarla Para que no pongamos pausa La última Porfa La última Y con eso nos vamos a ir Pero felices Creo que va a ser un gusto culpable De todas maneras Nadie se entera que nos gusta esta canción Se viene la actualización Se viene la actualización Luego de la pausa Llega Karim Y también Rose Roll Desde la quinta región ¡Vamos! ¡Eso! Esta noche será grandiosa Esta noche será grandiosa Esta noche será grandiosa Siento bien, bien Que esta noche será grandiosa Esta noche será grandiosa Esta noche, esta noche, esta noche Voy a pistear A congalear Traigo una lana La voy a gastar Es lo mejor ¿Qué voy a hacer? Voy a lo que...